Sana, usted vive en el edificio de al lado de la explosión, ¿estaba allí en el momento? No, no, en ese momento no estaba, estaba en el hospital, por eso es voluntaria, y allí me enteré. ¿Cómo fue la vuelta a su departamento? Dura y difícil, porque no es fácil encontrarse con toda la casa destruida, con las cosas que uno quiere, sobre todo a mi edad, soy una persona grande ya. ¿En qué piso vive? En el séptimo, ah. ¿Está, lo perdió por completo? ¿Está estable? Y el edificio, no, es decir, las ventanas no están, todo eso ha colapsado, los muebles están intactos, restaurándolos, por supuesto, pero bueno, no sé cuánto tiempo vamos a tener para volver. ¿Ahora dónde está viviendo? Con mi hijo. La agencia de loterías, soy inquilina, pero bueno, es la que estaba usando el local. En el momento de la explosión, ¿cómo se sintió? Estaba acá, sentí ese zumbido del que hablan todos muy, muy fuerte, y se activaban las alarmas de los departamentos y de los coches que estaban en la calle. Me llamó más la atención eso que nada. Antes de la explosión. Antes de la explosión. Y se sentía esa especie de presión que iba incresentando. Entonces salí a la calle a ver qué pasaba y alguien que pasaba dijo, eso es gas. Entonces los llamé a los demás locales, les grité que salieran y nadie alcanzó a salir. A mí me agarró en la puerta del local, me tiró a la calle. Era una lluvia de vidrios y después como una película, gente corriendo para todos lados. No se sabía hasta dónde iba a explotar. Eso fue lo más difícil. Porque entonces todo el mundo empezó a correr, no se sabía para qué lado, nada más que para allá, porque había fuego. Y como el gas seguía saliendo, no se sabía hasta dónde iba a explotar. ¿Se sentía mucho olor a gas en el momento previo? No había olor, era el ruido de la presión. Era un ruido muy fuerte como una turbina, muy, muy fuerte.